Foto, 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 foto Ay, qué bonita cara para la foto Ahora tú, Pedrito Foto, 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 foto Un besito así A ver tú A ver, un besito, mi amor Un besito a la foto A ver tú Isra, a ver, ahora brinca Isra Ay, qué bonita foto Brinca, brinca, brinca Brinca Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Brinca, 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 brinca Brinca, Pedrito, ahora brinca tú, Isra Brinca tú Oye, Isra, ahora Tráeme la guitarra, la guitarra Tráeme la guitarra ¿Dónde está la guitarra? Ay, qué bonita A ver, tráela Vamos a tocar una canción Tráela guitarra Tráela para acá Tráela Tráela Ve por ella Tráemela Dámela Dámela Ay, bonita guitarra A ver, tócala tú, Pedrito Tócala A ver Ahora Isra Ay, Isra Isra Mira Pedrito Cómo está tocando la guitarra Ay, qué bonito Toca la guitarra Ahora dale un abrazo Dale un abrazo Pedrito Dale un abrazo A ver Bájate Dale un abrazo Tu hermano Oye Abrázalo fuerte 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 Un abrazo fuerte Y un besito Un besito Otro besito Porque no salió en la foto Otro besito Otro besito Para la foto Un besito Papi En la cabecita Dale un besito Ay, qué hermoso Adiós